Aquí andamos buscando monedas con el BUNITY HUNTER A ver si nos damos a algo Vamos a ver que es A LLEGAR ESTAR ANGUL Optima Na Cora No BUNITY DIAGEL DIAGEL El Cora no voy a morir como si el vato tiró toda la feria con este mi hijo con este tiene que comprar este para buscar las cosas si uno las encuentra no es más fácil hallarlas con esto porque con esto se llama el pointer y con este usted lo busca donde le registre donde pille ahí esta se ve otra cora ahora es un un daime ok ahora por unas curas hasta luego un saludo un saludo